Cada despertar me llena de alegría al ver que Dios sigue cuidándonos y supliendo nuestras necesidades. Veremos para hoy jueves 28 de mayo, la creación en la escritura. Repite conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19 versículo 1. Saca papel y lápiz, lee los siguientes pasajes de las escrituras y registra de qué manera estos escritores hicieron referencia al Génesis capítulos 1 al 11. Mateo capítulo 19 versículos 4 al 5. Marcos capítulo 10 versículos 6 al 9. Lucas capítulo 11 versículos 50 y 51. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Hechos capítulo 14 versículo 15. Romanos capítulo 1 versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Efesios capítulo 3 versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 12 al 15. Santiago capítulo 3 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Judas 11 y 14. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. y Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 y 3. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten al Génesis 1 al 11 como una historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. Mateo capítulo 19 versículo 4. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos que plantea en sus epístola. Les declaró a los sabios de Atenas el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 versículo 24. De esta manera los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial de Génesis para mostrarle al lector moderno el significado de este acontecimiento literal. Lee por ejemplo Romanos capítulo 5. Más de media docena de veces Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Ver Romanos capítulo 5 versículo 12 y 14 y el 19. Es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable. ¿Por qué sería una necedad que en función de las afirmaciones de seres humanos caídos y falibles, nosotros no lo consideremos de igual manera? Bendiciones innumerables deseo para ti y los tuyos. Soy Adalberto Íbica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a www.DevocionMatutina.com. ¡Te esperamos!